...tu experiencia como emprendedor y apartar lo importante de lo que hay que evitar. Cierra estas intervenciones Belarmino García. Estaba pensando ahora, porque le tengo que pedir un favor y es que sea más estricto con el tiempo, digo, me voy a pasar en el elogio de su currículum, pero es que lo estaba pensando y es que no me puedo pasar, porque Belarmino tiene su puesto ya en el mundo de las telecomunicaciones en España. Ha estado en el lado del fabricante, ha estado en el lado del operador, ha estado en una experiencia creo que interesantísima profesionalmente como fue su etapa en Bocento y ahora es un emprendedor con Fast Urban. Y comparto totalmente el título de ser emprendedor a partir de los 50, porque muchas veces asociamos que ser emprendedor tienes que tener de 20 años para abajo, de 20 a 25. Bueno, pues también se puede ser emprendedor más allá. Él es ingeniero de telecomunicaciones, máster en dirección comercial y marketing y ese reconocimiento al que yo me refería lo lleva a cabo el Colegio de Ingenieros nombrándole colegiado de honor. Y a mí personalmente, de su trayectoria, hay una etapa que me gusta muchísimo, que fue el lanzamiento de un operador móvil, Amena, que es el embrión de lo que hoy es Orange. Y lo vivió, lo lanzó, lo consolidó, vendió la compañía, al final participó lógicamente en su 20 del año 2005. Y quizá a mí me fascina mucho porque fue mi vinculación principal con él porque yo intentaba venderle los equipos de lo que era la tercera generación de telefonía móvil y eso no es vínculo. Pero el mino es tu turno. Muchísimas gracias a Vicente por esas palabras de introducción mías personales. Muchas gracias a todos ustedes por mantener viva la atención a unas horas de la noche que ya empiezan a ser poco recomendables para asistir a una presentación. Intentaré cumplir con esos 20 minutos, al menos me he puesto el reloj delante para que me sirva de guía y trataré de ser lo más ajustado posible. Lo que yo voy a tratar de contarles a partir de este momento es las vivencias que he tenido, tanto aquellas que son comunes como aquellas que son diferentes, en dos etapas de la vida en las que he estado metido en un proyecto de Startup. Una de ellas, en un proyecto en el que yo no era el fundador, que ha sido citado por Vicente Amena, en el que había grupos empresariales muy relevantes de este país y del mercado europeo, como eran Unión Fenosa, Endesa y Telecom Italia, que luego dejaría a Amena, pasó por un proceso de desinversión y su posición la ocupó el Banco de Santander, que es un modelo, un modelo de emprender, pero un modelo en el que uno actúa como el líder de una organización para llevarla al mejor de los fines que se puedan conseguir de cara al mayor nivel de creación de valor de todos aquellos que tienen legítimos intereses alrededor de la constitución de una compañía y de un negocio, que no dejan de ser al final sus clientes, sus empleados, sus accionistas y la sociedad a la que servimos. Y todos ellos tratando de buscar un balance en lo que una compañía debe de aportar, independientemente de que esa compañía haya sido financiada en su momento inicial, en su momento de mayor nivel de incertidumbre, por unos socios industriales o financieros, me da igual el perfil que tenga, que apuestan un dinero relevante, y en el caso del proyecto de Amena, la inversión fue muy elevada, hablamos de 1.800 millones de euros a lo largo de la vida del proyecto, luego es mucho dinero. Hay que decir también que ese dinero a los socios que invirtieron esos 1.800 millones obtuvieron una más que razonable recompensa, porque al cabo de seis años la compañía fue puesta en valor y vendida a France Telecom por un importe de 10.400 millones de euros, con un tir anualizado del 35%, que no es nada común en cualquier tipo de inversión que se realice en el mundo, pero que en cualquier caso, en los momentos iniciales de inversión, evidentemente que pusieron a juego ese dinero que luego se monetizó a lo largo del tiempo, pero que estuvo a riesgo en las fases iniciales de lanzamiento de la compañía. Voy a empezar por... Mis transparencias son muy leves, el contenido espero transmitirlo a través de mis palabras, porque van a haber solamente titulares. Titulares e imágenes que traten de provocar un entendimiento de lo que pretendo plasmar. Y he empezado con esta presentación con una imagen del elogio del horizonte, porque al final emprender es mirar más allá de lo que uno tiene capacidad de visionar. Déjenme empezar por comentar aquellos aspectos que son comunes en los dos proyectos que trato de comparar. El proyecto AMENA, un proyecto, como decía, de emprendimiento financiado por grandes instituciones, y un proyecto como CERCA, muy pequeño, en nacimiento, un bebé, cuatro meses de vida, y financiado por las cuatro Fs, déjame añadir una F, a las tres Fs que mencionabas, que son los founders, friends, family and fools. Y yo creo que son tres, porque los Fs son los tres primeros, lógicamente. Y voy a empezar por comentar los elementos comunes donde hay diferencias de matiz, pero no hay diferencias relevantes. El primero de ellos es la gestión de la velocidad. Gestión de la velocidad, donde yo añadiría un concepto adicional, y es gestión de la agilidad. Cuando un proyecto nace, y es muy nuevo, no es nadie en el mercado, no es conocido. Cuando AMENA sale al mercado, se enfrenta a dos excelentes competidores, en aquel momento, llamados Movistar, hoy Telefónica, con marca comercial Movistar, y Moviline, existían la doble tecnología analógica y digital, en el año 99, y Airtel, todavía no renombrada, porque Vodafone no tenía mayoría en el control de la compañía, Airtel. Dos excelentes competidores, excelentemente asentados en el mercado, y no éramos nadie. Ni teníamos red de distribución, ni teníamos recursos a nivel de capital humano suficientes, no teníamos nada, comparado con lo que tenían aquellas dos grandes organizaciones. Y cómo uno se puede acercar a grandes compañías que están presentes en el mercado, tanto en el caso de AMENA como en el caso de CERCA. Cómo podemos competir con compañías del tamaño de Groupon. Por cierto, no he dicho que era CERCA, un flash muy breve, CERCA provee servicios orientados al comercio tradicional en el entorno de pequeña y mediana empresa para incrementar el flujo de personas que acuden a su comercio, en primer lugar, y en segundo lugar, trabajar en la dimensión del incremento de la fidelización o de la relación o de la iteración que un determinado número de consumidores, de clientes del comercio, realizan con sus comercios preferidos. Dicho esto, AMENA tenía que competir con Telefónica y Airtel. CERCA en este momento está compitiendo con Groupalia, Groupon, Lesbonus, Yelp, y podríamos empezar, o Google, en el mundo de los buscadores, o enormes compañías a nivel local, nacional y también internacional. Bueno, pues, una de las posibilidades es ser más rápido, actuar más ágil, llegar primero. El anticiparse, el poder moverte muy rápido, el poder presentar al mercado ideas que están cociéndose todavía en procesos de discusión que en grandes organizaciones son largos y tediosos y que tienen que pasar por múltiples filtros internamente en la organización versus una organización pequeña y, por lo tanto, ágil y veloz, eres capaz de presentar ideas novedosas al mercado que pueden romper la dinámica de ese mercado en un determinado momento. Y este es un elemento que, como decía, es común en cualquiera de los entornos. El segundo de los elementos es redefinir las reglas de juego del mercado. Desde luego, los ingleses no esperaban que una persona pudiese romper el status quo en la India a principios del siglo XX. Y alguien pensó de modo diferente, alguien redefinió las reglas de juego, alguien dijo que si este partido es de fútbol, a partir de ahora vamos a jugar al rugby. ¿Por qué el fútbol no aplica en nuestras reglas? Esa redefinición de las reglas del juego te permite redefinir el entorno en el que compites. Si uno trata de competir frente a frente, teta-tet, con enormes competidores internacionales, te pegan un soplido y te sacan del mercado. No tienes nada que hacer. La única posibilidad de poder competir con organizaciones con más capacidades, con mayor volumen de capital humano, con mayores recursos financieros, con mayor relación con sus clientes, con, y podría seguir citando, elementos que son mucho mayores de los que tu propia organización tiene, automáticamente te pecan un soplido y te expulsan del mercado. O simplemente te compran por dos duros y les ha costado nada de dinero y tan fagotizado a partir de ese momento. Pero si redefines las reglas de juego, si buscas elementos en tu estrategia de innovación y competitiva que te hacen diferencial, estás creando un nuevo mercado, estás creando nuevas reglas de juego y eso es vital en cualquier entorno, con grandes instituciones de inversión o con las cuatro Fs y con muy poquito dinero. El tercer punto que es común en estos dos tipos de proyectos es que yo creo que aplica a cualquier aspecto de la vida en estos momentos que nos ha tocado vivir. Creo que por fortuna lo que manda es el cambio, pero mucho más en un proyecto nuevo. En un proyecto nuevo uno tiene una visión del producto o servicio que quiere entregar al mercado, pero esa visión sufre cambios a lo largo del tiempo porque el mercado uno lo visiona de una determinada manera, la competencia uno lo visiona de una determinada manera, pero todo eso no lo ha visto suficientemente claro uno o es cambiante o alguien te está cambiando las reglas. Como decía Juan José anteriormente, y más te vale ocuparte de que antes de que te las cambien tú estés cambiando internamente en el modo en el que tú te aproximas al mercado. Luego otro de los aspectos relevantes es convertirte en un auténtico gestor de cambios. Las organizaciones al principio son tremendamente ágiles porque no hay base instalada. Alguien me contaba hace mucho tiempo y lo digo con todo el respeto del mundo en un tono muy cariñoso cuando estaba en el sector informático alguien me decía que Dios inventó el mundo en seis días y el séptimo descansó porque no tenía base instalada. Si la hubiese tenido probablemente la habría llevado algún día más o algunas horas más. Pues lo mismo pasa en las organizaciones. En las organizaciones al principio todo es agilidad todo es falta de procedimientos decisiones muy rápidas pero luego nos vamos anquilosando. Tienes que estar lubricando a la organización mucho antes de que la herrumbre empiece a aparecer y ya esa organización no funcione con la agilidad que venía acostumbrada. Y eso lo hay que anticipar y eso lo hay que predicar y lo hay que predicar con el ejemplo. Uno tiene que ser el primero capaz de adaptarse a ese nivel de cambio y como decía esto es común en todas partes. Voy a hablar de algo que tengo que controlar el reloj porque podría estar hablando toda la noche y ser peor que Fidel Castro y dormirles a todos hasta altas horas de la madrugada y probablemente tomaríamos el café aquí con unos churros y podría estar hablando todavía y es toda la parte que tiene que ver con la gestión de las personas y la gestión de la cultura la cultura interna que se vive en una organización y es un elemento común también si algo distinga las organizaciones de éxito de las que no lo alcanzan fundamentalmente es su gente las compañías no existen somos entes que estamos recogidos en el registro mercantil que declaramos hacienda que cumplimos con las normas del entorno en el que nos desenvolvemos pero no existimos somos un ente etéreo los relevantes somos las personas y las personas son las que marcan la diferencia son las que aportan valor son las que crean la innovación sobre todo la innovación disruptiva aquellos que crean nuevas reglas de juego y esas personas tienen dos facetas fundamentales para conseguir el mayor nivel de output el mayor nivel de resultados en su trabajo uno tiene que ver con un elemento mucho más técnico y es todo el conjunto de conocimientos y habilidades que cada uno de nosotros debemos de desarrollar para desempeñar del mejor modo la responsabilidad que tenemos dentro de nuestras organizaciones el segundo de los elementos es el más complejo de todos de gestionar y es el que tiene que ver con la gestión de los corazones el gestionar el corazón de las personas es posiblemente el elemento más crítico en el éxito de las organizaciones es lo que hace que la energía potencial que son las capacidades las habilidades y los conocimientos que puede tener un techo se entregue en todo su valor máximo y se convierta en cinética permítame que hable en términos energéticos porque estamos en un mundo de ingenieros esta tarde si no hablando de personas no hablaría de ello pero lo que transforma realmente la energía potencial que llevamos dentro en cinética es el corazón es nuestra voluntad es la capacidad de enamorarnos es la capacidad de vivir con pasión aquellos proyectos que vivimos y como se gobierna esto pues fundamentalmente a través de los valores que nos queremos dar la práctica de dichos valores y la gestión de la cultura interna y eso es lo que al final termina consiguiendo que dentro de nuestra organización las personas contribuyan al máximo nivel y terminen viviendo el proyecto con el mayor nivel de pasión que da paso a la siguiente transparencia de elementos comunes y al final lo que marca la diferencia de los proyectos es el valor de las personas y la pasión por el proyecto en el que se trabaja y hasta aquí diría que estarían aquellos elementos seguro que hay más más relevantes que para mí son comunes independientemente del perfil del proyecto y déjenme ahora pasar rápidamente para no pasarme de los 20 minutos en mi parte final que trata de repasar aquello que tiene que ver con las diferencias que diferencias existen entre gestionar una startup o fundar una startup y gestionarla a continuación lo primero de ello es que una startup no tiene grandes órganos de gestión no tiene consejo de administración no tiene consejos asesores no tiene no tiene no tiene estás tú y tu equipo de fundadores en mi caso con el enorme placer de compartir el proyecto como fundador de cerca con otra persona que somos excelentemente complementarios porque yo aporto yo creo la parte de dejarme que lo defina en un tono excesivamente elevado pero de joven experto y la otra persona es un experto joven con lo cual intentamos complementarnos lo mejor posible 60 años contra 32 visión de la experiencia previamente adquirida y por lo tanto pasar muchas veces todas las ideas innovadoras por el tamid de la realidad por el tamid de la experiencia la otra persona a frescura atrevimiento asunción de mayor nivel de riesgo pensar out of the box no estar limitado por nada prácticamente y por lo tanto aportar altísimos niveles de innovación en lo que deberemos de realizar bueno pues aparte de ese rumbo que los dos marcamos conjuntamente y el equipo gestor que forma parte de cerca pero al final es un equipo reducido el que marca el camino y esa es una enorme diferencia una gran compañía está perfectamente estructurada tiene consejo de administración tiene un comité ejecutivo te reúnes al principio en el comité ejecutivo una vez cada 15 días discutes con tus socios personas muy relevantes que aportan experiencia que aportan muchas cosas aquí dos personas chequeo con el equipo gestor y avanti tú marcas el camino pero también asumes el riesgo de llegar al destino estás mucho menos soportado tú fundamentalmente estás asumiendo mayoritariamente evidentemente los fundadores cuando hay más de un fundador y el equipo gestor que es limitado porque las estructuras de la compañía son muy son cortas razonablemente importantes para una startup nosotros que tenemos cuatro meses en el mercado somos 16 personas a día de hoy el equipo gestor somos cinco y creo que tenemos largo recorrido para seguir siendo cinco no tenemos una estructura muy amplia luego evidentemente el equipo asume un mucho mayor nivel de riesgo para llegar al destino es tremendamente relevante por lo tanto estar muy bien acompañado en este proyecto en esta aventura que uno vive y por lo tanto el equipo los compañeros de viaje son críticos para alcanzar el éxito en el proyecto y son críticos para que te den un mínimo nivel de soporte porque habrá momentos de dificultades no creo que haya existido jamás ninguna startup que no haya pasado por momentos críticos por momentos donde se está jugando el ser en muchísimas ocasiones pero también además de pasar por esos niveles de dificultad habrá muchísimos momentos de éxito y esos momentos de éxito son momentos que hay que celebrar con todo el equipo porque una de las cosas buenas que tiene la faceta de emprender es el volumen de vivencias por segundo que uno es capaz de acumular y afortunadamente en las que he tenido hasta ahora y confío con las que me esperan de cara a futuro el balance de las vivencias por segundo positivas sigan dominando de modo mayoritario aquellas que se viven como niveles de dificultad y al final y con esto me gustaría cerrar pasando a dar finalmente un comentario último al final al final al final lo más importante lo que marca la diferencia es el equipo fíjense que si ustedes esperaban que yo les contase que hablase en base a mi experiencia de tecnología de entornos del entorno de las TIC de informática de telecomunicaciones de los medios me da igual me da igual el entorno me da igual el segmento me da igual el servicio me da igual el producto lo relevante somos las personas y somos los que al final seremos capaces de generar esos productos esos servicios ese entorno que haga que tu proyecto sea diferencial versus otros muchos que existan en el mercado y que seguirán existiendo porque habrá mercado para todos un último comentario que no tenía recogido en la presentación y que se me ha ocurrido cuando veía el espectro de personas que están aquí presentes y hay un número razonablemente importante de personas jóvenes ingenieros jóvenes a los que evidentemente animo a emprender pero el número de personas que pasan de los 35 es mayoritario y no he hecho un conteo en cuanto a porcentaje pero creo que es mayoritario y como les hablo desde la experiencia de una persona que empieza a emprender a emprender desde la óptica del emprendedor de que juega con su riesgo juega su capital juega con su tiempo juega con su esfuerzo personal a los 60 años déjenme recomendarles a los que están aquí mayores de 35 que emprendan creo que hay múltiples razones para emprender uno a nivel personal creo que es una de las experiencias más positivas independientemente del resultado del proyecto que uno puede vivir en la vida y estoy incluyendo el fracaso del proyecto no solamente el éxito del proyecto estoy incluyendo la posibilidad de fracasar porque en toda iniciativa emprendedora de cada 10 proyectos triunfan 2 y mueren 8 el nivel de mortandad de un proyecto es elevadísimo luego lo primero que hay que hacer cuando uno va a emprender es que tiene que tener claro que el proyecto se puede morir y lo primero que tiene que tener claro es que o entiendes que no pasa nada si se muere o mejor no emprendas no empieces si sales con el temor de que puedes fracasar no inicies el proyecto pero si lo asumes y lo tienes claro es una de las mejores experiencias vitales que uno puede tener en el mundo en el mundo profesional vamos a decir en segundo lugar cuando uno llega a mi edad a los 60 años cuando uno ha tenido la fortuna que yo he tenido a lo largo de mi vida profesional de haber recibido muchísimo más de lo que he entregado a la sociedad y a las empresas que me han dado la oportunidad de trabajar uno se siente con un cierto nivel de obligación de devolver a la sociedad algo de lo que le ha entregado siempre una pequeña parte no tiene nada que ver con lo que uno ha recibido pero uno le puede entregar algo a la sociedad le puede entregar un servicio que dinamice un entorno que está pasando por dificultades el mundo de la pequeña y mediana empresa del negocio tradicional lo está pasando está pasando por dificultades creemos que podemos aportar valor a estos entornos y a este mundo las personas que colaboran contigo en el proyecto les puedes propiciar el desenvolverse en un entorno donde les das altísimos grados de libertad para que aporten sus mejores ideas y para que innoven y para que lo transformen en algo real desde el punto de vista de producto o servicio en el mercado y en un momento además como el que estamos viviendo en este país en el que la destrucción de valor y se manifiesta a través de la reducción de empleo está empezando a pasarnos una factura muy alta y una empresa como cerca aporta poco valor 16 empleados trabajando en el proyecto más todos los servicios que subcontratamos externamente estamos hablando de unas 20-22 personas trabajando full time para el proyecto pero y si hubiese mil serían 22 mil en un año y si de esos mil cien tuviesen éxito y creciesen y llegasen a ser empresas de cien quedarían 10 mil y posiblemente empleos de alta cualificación y alto valor añadido luego creo que hay en base a tres razones argumentos suficientes para que de esta sala donde debemos de estar unas 60 personas que un 10% emprendan y con que emprendan seis estaremos dando camino al nacimiento de proyectos que dentro de cinco años ojalá que de ellos queden dos que sean ejemplos de lo que se debe hacer a nivel internacional muchas gracias muchas gracias Belarmino creo que ha sido claro y contundente tu presentación tenemos cinco minutos